Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Menos de 24 horas después de que saliera la noticia de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se habían separado, la cantante rompió su silencio en las redes sociales con una publicación sobre abrazar el cambio. ¿Quieres enterarte exactamente qué es lo que está sucediendo en la vida de Miley Cyrus? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos Miley Cyrus rompe el silencio y habla por primera vez desde el anuncio de su separación. Así como lo escuchas, Miley Cyrus en este momento está abrazando la nueva etapa que viene en su vida y como ella misma escribió, aunque el cambio puede dar un poquito de miedo, bueno, a ella al parecer simplemente no le preocupa lo que sucede en el futuro. Y es que a menos de un día de que se diera a conocer la noticia de que Miley y Liam habían decidido separarse después de ocho meses de matrimonio, ella se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje sumamente positivo acerca de la bienvenida a los cambios que se avecinan en su vida con todos sus fans. Aquí escribió, no luches contra la evolución porque nunca ganarás. Al igual que la montaña en la que estoy parada, que alguna vez estuvo bajo el agua conectada con África, el cambio es inevitable. Miley además compartió dos imágenes de ella misma parada precisamente en una montaña con ropa deportiva, pero esto no fue lo único que dijo. Además, ella continuó diciendo, los dolomitas no fueron creados durante la noche. Fue durante millones de años que se formó esta magnífica belleza. Mi papá siempre me decía, la naturaleza nunca se apura, pero siempre llega a tiempo. Me llena el corazón de paz y esperanza saber que esto es cierto. Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso y estoy comprometida a hacer lo mismo con el mío. Miley luego siguió su publicación con dos imágenes más del mismo lugar. El primero lo subtituló como Nuevo día, Nueva aventura, mientras que en la segunda se alcanza a leer, la vida es una escalera, pero la vista es genial. Desafortunadamente, a todos nos tomó por sorpresa la noticia de que Miley y Liam habían decidido separarse, pero al parecer Miley simplemente está en un proceso privado de evolución y lo que quiere es que la gente la respete. Ella sabe lo que esta separación significa en su vida, pero también está consciente de que estamos en un proceso de evolución constante, y eso es precisamente lo que está buscando en su vida. Una fuente cercana a la cantante aseguró que lo único que quiere es seguir avanzando y que la gente respete sus decisiones, sin importar las que ella tome. A mí en lo personal lo que más me gusta es ver a Miley Cyrus bastante tranquila y que está tomando este proceso con la mayor calma posible. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.